¡Suscríbete! ¡Ni tres años! ¡Ni tres años que te compré un cuaderno, Vivi! ¡Ahorra, mija! No, no, no sé, no apuntes tanto o escribe con abreviaturas para que te rinden más las hojas, hija. Se pone escribe. ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿A dónde fuiste, Federica? ¿Yo? ¿Yo? ¡Ah! Es que ya voy a empezar a trabajar. ¿Trabajar? ¿En dónde o qué? Aquí. Aquí voy a tejer carpetitas de macramé. ¿Y este celular? Ah, pues me lo dieron en la empresa. Lo necesito para trabajar. ¿Necesitas un celular para tejer carpetitas? Sí, sí, porque así si se me olvida cómo se teje una puntada, pues les llamo y les pregunto. Ah, hay una llamada de la empresa. Les llamé para preguntarles de qué tono de azul querían las primeras carpetitas. ¡Hola! ¡Cielo! ¡Cielo! Las que eran azul cielo. ¡Qué bueno que me llamaste! ¿En qué estábamos? Estábamos en que estabas regañando a mi hermana la rara por pedinche y ambiciosa. Ah, sí. Ya ni la friegas, hija. Estás viendo todo lo que tengo que comprar y me sales con que necesitas un cuaderno para la escuela. Por, 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 por Dios. ¡Guau! ¡Miren cuántos regalos! ¡Ay! ¡Mam! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Un suéter nuevo! ¡Y unos calzones sin agujeros! ¡Por fin voy a saber lo que es estrenar algo! ¡Gracias, mam! ¡Sí! ¡Un Playcube X-Boy 360! ¡Sí! ¡Ay! ¡Miren nada más! ¡Un control remoto! ¡Ay! ¡Y una aspiradora! Así hasta dan ganas de trabajar. Va a ver que con esto le va a ser mucho más fácil limpiar toda la casa, señora. Además, esta es de las que no hace ruido. Entonces me va a dejar ver la tele. ¡Tome! ¡Tome! ¡Ahí está! ¡Un cuaderno! ¡Ay, guau! ¡Gracias, ma! A ver, a ver, a ver. Que quede claro que con este llevan dos cuadernos que te compran en tres años. Ya. A ver si ya le paras, ¿eh? Porque ya tú sabes que estamos comprando cuadernos que pa' la escuela, mi favor. Que quiero un cuaderno pa... ¡No! 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 ¡La playera oficial del Cruz Azul, Federica! ¡Muah! Y niños, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Vayan preparando sus maletas porque su tía Lucrecia se los va a llevar tres días a la playa! ¡Eh! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Ay, mi amor! ¡Es tan hermoso! Y ese collar es nuevo, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, baratijas! ¡Qué bueno que a los niños les gustaron sus regalos, ¿no? Buen negocio hace de tejer carpetitas de macramé, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! Espérame tantito. ¿Sí? ¡Ay, claro que sí, rey! Ahora las quieren azul, rey. ¿Qué traigo puesto? ¿Qué traigo puesto? No sé tú, pero yo no he visto ni una carpetita de macramé, ni azul cielo, ni azul rey, ni azul mi vida. ¿Raro, no? Y no sé, pero mi intuición me dice que es muy raro que no hayamos visto ni una carpetita de macramé de ningún tono de azul por ningún lado. Ya ponte a trabajar, Ludovico. Sí, sí, sí. ¿Y se lo dijiste? ¡Claro! Me dijo que no había ninguna porque todas las había vendido. Pero que hoy seguro iba a tejer más y me las iba a enseñar. Ya ponte a trabajar, Ludovico. Sí, sí, sí. Pero ¿saben qué? Eso de que no hay carpetitas porque las vendió todas, yo no me la trago. ¿Y entonces? A mí se me hace que más bien lo teje tan rápido como ella dice. Mira. ¿Y esto, Axelsa? Ah, dice la patrona que son las carpetitas de macramé que ella teje. Ya sabía yo que mi vieja era muy chambeadora. Aunque me tiene un poquitín descuidado por estar teje que teje. Ahora, si lo tiene tan descuidado, al menos debería de hacerle una chambrita, ¿no? Bueno, lo importante es que Federica sí ha estado tejiendo las carpetitas tal como me lo dijo. Ay, y qué bien teje la patrona. Le quedan las carpetitas hasta con la etiqueta de Made in China. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ay, claro que yo también quisiera estar contigo en este momento. Ay, me encanta que me digas cosas sucias. Tigre. Ay, yo también. Ajá. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca pensé que Federica me iba. Es que vamos a checar el césped del tinaco porque parece que no estaba cayendo agua. Sí, sí, es que me arden los ojos. ¿Por qué? Nunca pensé que Federica me iba. ¿Me da permiso? Es que voy a cambiar el tanque. Sí, sí, sí. Es que aquí como que el sol... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí. 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 Nunca pensé que Federica me iba. El diario, los odio, los odio. ¡No! Si te sientes solo y triste, háblame y cuéntamelo todo. Yo puedo curar tu corazón y... ...algo más. Marca. Yo, como buen estudiante, te enseñaré el seno, el coseno y la tangente. Dímelo que jamás te atreverías a decirle a nadie. Pégame. Pero no me cuelgues. Llama ahora al 01800 Feroces. Somos feroces y ardientes. Buena idea. Me voy a desquitar llamándole a las feroces y ardientes. ¿Bueno? ¿Tú eres la colegiala o la enfermera? Estás re bonita. Te acabo de ver en la tele y te hablo porque quiero vengarme de mi esposa. Claro que sí, cielo. Juntos nos vamos a vengar de esa zorra, rey. Ay, dime cosas sucias, tigre. ¡Federica! Federica. Federica. ¿Licenciado? Este... Ah, dos derechos y un revés. Este... Federica. Golosa. Y te juro que lo único que hago es contestar llamadas de... De uno que otro maníaco, degeneradillo, calenturiento, que... Que quiere decir las cosas sucias que trae en la cabeza. Como tú. Siempre me imaginé que las que contestaban esas llamadas eran unas viejas feas y guangas, y no esos cueros que salen en la tele. No, perdóname, Ludovico. Pero yo nunca te engañé con Arsenio. Y entonces, ¿qué significan estas iniciales en el celular F y A? Feroces y ardientes. ¿Entonces no es Federica y Arsenio? Ay, claro que no. Feroces y ardientes es el negocio de Arsenio. Él solamente es mi jefe. Y pues sí, aunque no sea un trabajo que me haga sentir muy orgullosa. Pues no hago nada malo y gano dinero. Bueno, pues tu etapa como colegial enfermera sádica terminó. Desde hoy, ni una llamada más. No, 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 es imposible, Ludovico. No, no puedo dejar este trabajo. Digo, al menos hasta que termine de pagar el collar que le compré a Selena. Y por cierto, no lo encuentro. ¡Los odio! Entonces, el collar que aventé desde la azotea, ¿no te lo regaló Arsenio? ¡Aventaste mi collar desde la azotea! Es que... quería comprobar aquello de... Si regresa, es tuyo. Si no, es que nunca lo fue. ¡Ah! ¿Hasta cuándo vamos a seguir contestando las llamadas de mamá? No sé, Junior. Déjame hacer cuentas. Yo le calculo unas 30 o 40 llamadas más. ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué yo? Es que tú te enchilas bien fácil y eres bien escandaloso. ¡Vas! 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 A ver... ¿Listo? ¡Muerde! ¡Contesta! ¡Sí! 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 ¡Sí, papito! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Más, papito! ¡Más! ¡Dámelo todo! ¡Sí! 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 ¡Más! ¡Sí! 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 ¡Valutez! ¡Más! ¡Más! ¡Dámelo todo!